buenas noches bienvenidos bienvenidas perdón 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 por el retraso estábamos en youtube estaba interesante la charla en youtube y vamos a hablar de el verdadero castigo pues es lo que mucha gente quiere castigar a esa persona que le hace daño y siempre cuento esta historia yo también lo sentí y uno uno cree que esa persona tiene que pagar por lo que te hizo tiene que haber una injusticia no puede ser que le haga daño a todo el mundo que te engañe que te lastime lastime otras personas y siga feliz tiene que haber una forma de castigar al infiel tiene que haber una forma de castigar a alguien que no te valoró pero el único y verdadero castigo para alguien que te hace daño perdón voy a poner aquí la luz es dejarle y dejarle para siempre y quizás tú no entiendas que esto es un castigo pero yo no le veo sufrir le dejo y se va con la otra pero la pregunta es cuánto vales tú esto no es un castigo esta es una prueba de amor propio cuando alguien te hace daño tú te apartas y te pierde no tienes que castigarle el castigo es automático me perdiste cada vez que alguien te miente te engaña te lastima de alguna forma te pierde y quizás tengas que dejar a muchas personas durante toda tu vida y puede sonar absurdo pero esos no son castigos siempre me fallan pero siempre te pierden la persona que te ame que te valore y que te merezca no te va a engañar no te va a mentir y te va a cuidar esa es una prueba de que tú tienes amor propio deja de buscar una forma de castigar a alguien otra vez hice un vídeo porque tú puedes castigar a una persona que te fue infiel de la misma forma y este es un este es un típico de las mujeres a las mujeres les encanta vengarse en silencio te engañó y tú también lo engañas y cuando lo engañas dices a desgraciado la que me hace la paga pero no es un castigo te engañaron tú fuiste la misma basura y sigues con esa persona infiel que también probablemente te volverá a engañar y tú también lo volverás a castigar tú te estás justificando no creo que te haya lo hayas engañado por castigo lo engañaste porque te gustaba otra persona y el pretexto fue la venganza no existe un castigo si tú vas y le haces algo malo a una persona que te fue infiel o que te hizo daño cuánto tiempo vas a disfrutar de ese castigo perdón minutos horas y luego con qué te quedas la venganza quería verle sufrir pero luego terminas volviendo el mejor castigo siempre va a ser que te pierda el mejor castigo va a ser que te pierda además no te preocupes si alguien se va con otra persona por ejemplo es que todo tiene que ver cómo tú ves la situación por ejemplo si alguien te deja y se va con otra persona y es y esta tu ex era infiel tú dices qué suerte me libre ahora el problema es de alguien más ya no es mío se trata de cómo ves la situación y parece un juego lo que estoy diciendo pero es una forma de percibir las situaciones como te convienen a ti te da paz dice aquí rodolfo vamos a saludar ahora buenas noches gabriel mi esposa me dejó por otro y ahora le está poniendo los cuernos al tipo por quien me dejó viste rodolfo se llama karma no pobrecito el hombro pobrecito el hombre porque ojalá le hubieran puesto los cuernos a ella pero te das cuenta que te libraste de una persona infiel que suerte hola marta tania tomó lo de dice que aquí tomó tomó te de pija no sé qué dice adrián mi ex el 25 me dijo que me amaba y el 27 me dijo que ya no me amaba qué pasó querido adrián el 25 el 26 conoció a alguien pero querido adrián date cuenta que alguien que un día te dice que te ama y el otro día dice que no te ama cuál de esas dos palabras tienen más valor yo pienso que la que no te ama y lo que te dijo que te amaba era una simple mentira se besó con otros y otros aún así lo vi como infidelidad de lo que me libre correcto hubo correcto el karma existe por supuesto lo hice peda me acabo de acordar que iba a aprender mi computadora aquí que bárbaro que soy que volado que soy bien prendiendo mi computadora espérenme es que aquí puedo leer los comentarios mucho mejor que en el celular porque lo veo muy chiquito las letras perdón perdón pero vamos a ir charlando igual si el karma existe por supuesto que existe el karma los castigos déjaselos al de arriba tú no tienes que interferir en la justicia divina no te olvides que el karma es el resultado de tus actos o sea que toda esa persona que hace daño que hace mal en algún momento su comportamiento le va a traer ese karma tú no tienes que ir a castigarle tú no tienes que hacer absolutamente nada tú no eres dios para andar castigando personas hola hace tiempo no veía un vídeo tuyo que te vaya bien gracias ángel azul ya no subo vídeos hago solo en vivo porque hay mucho apoyo soy feliz con los en vivos con el apoyo de los en vivos la verdad que me me gusta mucho ser en vivo porque hay mucha persona que se conozca no soy psicólogo helio soy escritor con sentimental tengo siete libros y te invito a que te los descargues en amazon puntocom vas a encontrar mucho contenido que te puede ayudar ahora sí ya estamos en la transmisión aquí ahora sí puedo leer los comentarios hola 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 bienvenidos bienvenidos bienvenida vamos a ver aquí estaba conociendo una persona y vi que puso dos fotos de su ex que rompió hace nueve años me dijo que no era con maldad que él sano le dije que no me hable más bien jugado sol muy bien jugado viste viste una señal una bandera roja de que había algo misterioso porque alguien va a estar subiendo fotos con su ex me parece mira tú te acabas de ahorrar muchos problemas la mayoría de relaciones tóxicas siempre hay un momento en el que esa persona te da una bandera roja una señal y la que tú pudiste actuar pero tú cierran los ojos dices no no va a ser así conmigo yo sé que me quiere yo sé que me ama y luego te lastima y tú sabías que te iba a lastimar hola gabriel hola susan hola tania amo mi soltería excelente juana gracias por tu consejo gracias a ti y ma irma aguirre buenas noches karen pedraza no me siento mal por lo que mi ex está sufriendo porque él mismo se lo buscó con la mujer que se metió correcto niño índigo dice buenas noches feliz año nuevo para todos feliz año nuevo para todos los que están en vivo gracias 240 personas no se olviden de regalarme un corazoncito miren yo me pongo corazones todo me pongo yo miren como me lleno de corazones acá hola marisa salvi una seguidora fiel de años porque aprendo con vos qué bueno son saludos desde argentina saludos hasta argentina como anda la situación argentina el amor propio es el de uno mismo y no rogar a nadie así ángel azul amor propio es una palabra que te la debían de enseñar en el colegio desde que estás en kinder niño niña amor propio no dejes que otras personas te lastimen tú eres importante y deberían de comenzar a crear este blindaje emocional desde que tú eres niño para que cuando tú te relaciones con personas y en especial para que cuando te enamores no permitas cosas que te destruyan definitivamente la valupa igrecia sánchez saludos saludos índigo josefa mi pareja no quiere compromiso pero tampoco se va querida mariela buen tema cuando tú tienes una pareja que no quiere compromiso contigo pero tampoco se va de la casa porque podría ser cual podría ser la razón para que alguien no te deje ir interés económico amiga quizás pagan la casa media quizás vive en tu casa quizás tú lo atiendes tú le convienes pero no te ama y no quiere formalizar porque te necesita quizás tú le ofreces sexo y no lo encuentra en ningún lugar entonces porque te va a querer dejar como alejarme de alguien que no quiere que lo deje me falló querida guadalupe cuando tú tienes una un ex o una pareja que no te deja ir seamos sinceros es difícil yo viví esa situación tú le bloqueas y busca la forma de contactarse te alejas y te busca en persona mira yo terminé denunciando en la policía a una ex novia que me acosaba porque yo no quería estar con ella y si ella no me hubiera buscado yo nunca hubiera vuelto con ella y es súper desgastante tener que luchar contra tu dependencia emocional y además luchar contra esa persona insistente pero que se puede se puede todo tiene que ver con una decisión saludos morena damaris puerto saludos hola sonia real saludo de colombia mi caso muy doloroso aún no he superado del todo fui doloroso y humillante amor propio querida sonia real saludos de nueva york marisa salvia aquí en argentina súper complicado todo paciencia querida marisa ahora se complica todo pero después vendrá una mejor época para argentina donde el dólar va a ser muy importante tú has hablado de banderas rojas es bandera roja el saber que una mujer que estoy conociendo le fue infiel al padre de sus hijos no me lo dijo ella me enteré por otro lado podría repetirlo querido raúl si lamentablemente saber que alguien fue infiel en el pasado no te olvides que eso ya queda como como algo que te lo pueden hacer ahí está el riesgo ahí tú te arriesgas si le preguntas a ella mi querido raúl te doy un consejo que no lo hagas porque si tú le preguntas a ella y le dices oye me enteré que tú fuiste infiel a tu anterior pareja que pasó pues obviamente que ella te va a contar una historia donde ella es la víctima ya no te va a decir yo fui me acosté con un hombre porque me gustaba te va a decir sabes que él me lastimó me engañó muchas veces entonces decidí vengarme y sólo fue una vez que me metí con ese hombre no preguntes lo obvio mi querido amigo tienes dos opciones o aceptas que ella engañó a esa pareja y corres el riesgo de que te engañe a ti también otra parte simple lógico lógica el yo dice eres psicólogo no soy psicólogo mi querido amigo me da la impresión de que todo el mundo es infiel no querido elio pero en la actualidad escúchame bien no todo el mundo es infiel pero en la actualidad por culpa de las redes sociales mucha gente entra porque tiene la oportunidad prueba y se da cuenta que puede salir con diferentes personas a pesar de tener una relación perdón si supieran lo mucho que más ayudados saludos andrea y alex hola lucía wow gracias 390 personas en vivo real en unos corazones veo que está mejor de la garganta no estoy malísimo la garganta pero estoy aguantando a toserme más de dos semanas de contacto cero alanar si mi mente me quiere engañar para que la busque y me pregunto para qué y se me va que bueno dan y ávila que estás usando programación mental cuando tú terminas una relación con alguien que te hacía daño tienes una razón o un motivo para haber terminado esa relación y eso es lo que siempre te va a dar valor y coraje y fortaleza para no ver con esa persona qué pasa si alguien te engañó y en lugar de pensar el motivo para haber dejado esa persona porque te engañó comenzamos a recordar los lindos momentos que tenías lo bien que la pasábamos en la cama cuando hacíamos el amor pues le vas a extrañar y vas a volver con quien te engañó bienvenidos bienvenidas y el tema del vídeo de hoy es cómo castigar a alguien que te fue infiel voy a repetir el mejor castigo siempre va a ser que le dejes para siempre parece absurdo no es un castigo directo si no es una muestra de tu amor propio tú me fallas me pierdes así de simple ahora si sufre o no sufre a ti qué te importa porque le vas a dejar y le vas a aplicar contacto cero tú le diste una oportunidad a esa persona de que entra a tu vida te falló cuál es el castigo que te pierda ese es el único y el mejor castigo gabriel es jesús me puedes leer querido gabriel es querido jesús rafael deja tu pregunta el mejor castigo es no dejar que te vuelva a ver no un correcto santiago cómo hacer para hacer una consulta contigo 7 en california para todas las personas que están en el en vivo siempre hay en todos mis vídeos un enlace que dice infoterapia te lleva directamente a mi whatsapp y podemos agendar una cita en esta semana todos los días estoy agendando citas mi ex rompió la relación por sus problemas emocionales y eso me obligó a estar en modo espera pero semanas después descubrí que empezó a salir con alguien por supuesto querida axelín esto de dame un tiempo porque tengo problemas emocionales no 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 quiere salir con alguien si le va bien ya no te buscan si le va mal te buscan nunca le des tiempo a nadie no existe el tiempo no existe el pedir un tiempo el mejor castigo es el contacto cero correcto el mejor castigo siempre va a ser el contacto cero cómo hace cómo hacer al tener un negocio que tenemos que dialogar por el trabajo el contacto cero querida verónica sinceramente pues no puedes aplicar contacto cero si tienes que ver esa persona pero el negocio es importante dime tú cómo hacer para aplicar contacto cero mientras tengas un negocio yo soy cristiana casi no castigo lo que sí disfruto mucho cuando le pasó algo por irse con la persona equivocada querida lidia qué tipo de cristiana eres que disfrutas al ver que otra persona sufre qué buena está esa hola por favor necesito ayuda aconseja mi novia me dejó según por esperar a ver qué quería dios y pasaron tres meses y ya le comenta otro que está lindo que hago querido antoni terán querido antoni terán quiero que te comportes como un hombre y esta no es la primera mujer que te va a dejar cada vez que una mujer te deja tú dices ok no le lloras no la buscas no le suplicas te comportas como un hombre los hombres no lloran los hombres no ruegan los hombres van y se buscan otra machista el consejo por supuesto que si necesitas una figura paterna un tío un hombre que te dé este tipo de consejos porque cuando alguien te deja y ya pues acabó la relación y puede salir con otro ojalá tengo otro novio y tú porque no tienes otra novia que haces averiguando meses de meses esperando que ella vuelva yo la amo con todo el corazón compórtate como un hombre mi querido amigo un consejo sincero hola calex hola guadalupe bienvenidos bienvenidas gracias por los corazones patricia yo lo demandé por mí por mi perro y creo que eso le dolerá más hola marjorie jesús gabriel saludos de venezuela me fue infiel estaba con él y conmigo a la vez él me llamó y se enteró del engaño a él también y él quiere que la fretemos los dos para hacer ver lo que hizo por supuesto querido jesús rafael si el otro hombre con el que se acuesta tu pareja se hizo tu amigo los dos tienen que ir a enfrentarla sentarla en una mesa con engaño dile nos vemos en un café y llega él y llegas tú y le dices quién lo tiene más grande vas a tener que elegir el que tenga el miembro más grande se quedará contigo pues mi querido amigo qué vergüenza hablar de esa mujer y querer enfrentarla oye te engañó tú no deberías hablar con ella nunca nunca en tu vida nunca más dile a él que se la regalas te la regalo hermano te la regalo quédatela yo no quiero esa mujer hola diana lulema perdón mi garganta está fallando tengo un segundo te chupo una pastilla porque me agreganta con tres meses si sigues pensando en ella es normal querido amigo que has hecho estos tres meses para seguir pensando en ella date cuenta que has hecho estos tres meses para que siga pensando en ella perdón mi garganta ahí quiero llorar si me caen las lágrimas no es por una mujer es por mi garganta hola aida hola martina dark hay calex hay calex que grave yo la pasé muy mal pero no me rebajé haciendo lo mismo me concentré en mí voy el psicólogo el gym me metí a clase que bueno santiago gracias por el consejo fueron dos años de relación y todo por ella incluso vendo cosas para ayudarla por más consejos comenzó no soy capaz de pensar en ella querido antoni antoni déjala ir hay algo que me gusta mucho del hombre machista el hombre machista repite esta frase la mujer que me engaña está muerta para mí no existe no quiero verla no la voy a tocar nunca más está muerta para mí y eso es lo que tú deberías de entender porque eso significa que cuando alguien te engaña te perdió para siempre y tú haces como si esa persona estuviera muerta y ya no la buscas no le hablas le bloqueas y le sacas de tu vida para siempre hola Héctor Franco un saludo saludos Evelyn hace 15 días me di cuenta que mi esposa me estaba haciendo infiel con su jefe llevamos 8 años y un hijo 2 años cómo aplicar contacto solo teniendo el bebé querido Juan Felipe en este canal vas a encontrar una lista de reproducción que dice contacto cero con hijos de por medio y está la respuesta a tu tema qué hacer si ella me dejó por otro y tuvimos 3 hijos ahora el otro la dejó y ahorita me llama me dice que se dio cuenta que me ama mucho querido amigo imagínate te dejó por otro estuvo teniendo sexo con ese hombre todos los días dos o tres veces tenía sexo con él claro ahora él la dejó porque quién quería quedarse con una mujer que tiene 3 hijos y ahora ella te busca y tú me dices qué hacer la recibo de nuevo y yo dije esto en un en vivo de TikTok mi querido amigo agarras un jabón y la lavas y la enjuagas bien porque esa mujer ha estado bien usada por otro hombre yo te pregunto qué vergüenza permitir que esa mujer vuelva contigo qué vergüenza no te haría vergüenza a tus amigos o tu familia está más garanta porque quiere que llegue dice perdonar una infidelidad es ser cabrona la persona infiel lo volverá a ser por supuesto quería cam saludos a Débora saludos a Débora Verónica tú me ayudas mucho para poder seguir y yo no pienso en no vivir más por su engaño por supuesto querida Verónica a ver las infidelidades siempre pasa si tú eres víctima de una traición por primera vez bienvenido a las infidelidades duele duele una traición te pega en tu ego te hace dudar de ti por qué te engañaron que tienes mal que te falta para que esa persona tenga que buscarlo en otro lugar que pudiste hacer para que no te engañen no pienses en eso escúchame bien la persona que te engaña lo hace por egoísta no porque tú fallaste no importa lo que te digan puede ser que te digan tú me descuidaste tú no me atendiste tú me das lo que yo no busco pero nada de eso es una justificación podrían dejarte si tú no le das lo que quieren pero te engañan por egoísmo porque la infidelidad es un vicio te engañan por muchas razones menos porque sea tu culpa es por eso que tú tienes que entender que cuando alguien te engaña no te ama y si no te ama por qué tiene que seguir en tu vida por qué tienes que darle otras oportunidades porque viene llorando porque dice que va a cambiar no 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 va a cambiar quien te engaña no te ama y tienes que aceptarlo sé que es difícil pero tienes que aceptarlo hola soy nuevo bienvenido Anthony Potrillo que te mejore tu garanta gracias saca a Fernando que te va a hacer caer en una palabrota yo intenté contra mi vida muy mal me sentí que bueno Verónica que ya no lo hagas tú eres la persona más importante en el mundo cómo atentar contra tu vida porque alguien te engaña Gabriel es me fue infiel y estuvo con él y conmigo a la vez él me llamó y me dijo para citarla y enfrentarla para hacerle ver lo que hizo qué opinas querido Jesús Rafael te respondí hace un momento cómo se te ocurre cómo se te ocurre Jesús juntarte con el tipo que se coge a tu mujer y los tres van a charlar y tú le dices quién la tiene más grande quédate con el que la tenga más grande quédate con el que la tenga más grande no pues querido amigo tenga amor propio y dignidad yo que tú no dejaba yo dejaba a esa mujer para siempre mi ex fue infiel y ahora le estoy pidiendo el divorcio estoy en contacto cero no le hablo él tiene pareja qué hago y por qué no quiere darme el divorcio querida Victoria arreglalo con abogados me parece muy bien que te separes de alguien que tiene esa pareja pero tú no tienes que pelear con él tú no tienes que decirle oye dame el divorcio tu abogado tiene que llamar a su abogado y es un tema de papeleo el divorcio ya está hecho la infidelidad es una decisión correcta no existe el error en la infidelidad a menos escúchame bien a menos que esa persona haya estado drogado o ebrio inconsciente entonces hizo una locura pero tiene que estar inconsciente o sea no estaba en su siene no tenía no estaba en toda la razón y por eso cometió una infidelidad ese podría ser un error pero también seamos sinceros quien bebe o se droga y va sin su pareja a algún lugar para cometer una locura o una infidelidad ahora las demás infidelidades no son errores porque las personas infieles disfrutan de salir con alguien más no importa si viene llorando y te dice perdón amor mío fue un error no me di cuenta lo que hacía fue un error se resbaló y cayó encima de una vagina se resbaló y cayó encima de un pene no fue un error no fue un accidente fue una decisión lo apoyé en todo aún él no teniendo nada me descartó como si nada y me culpó a mi querida Francis por supuesto todo lo que tú diste y todo lo que hiciste no hace que alguien te ame siempre digo esto no le des todo a quien no te corresponde porque no tiene ningún valor te utilizan te reciben todo lo que tú les das pero te descartarán cuando yo no te necesiten mi ex busca que la perdone ella me fue infiel con el mejor amigo de mi hijo ella tiene 37 y él tiene 19 dale querido querido Enrique Alexander perdónala fue un error con un chiquillo ¿por qué sigues hablando con tu ex? cuéntame tantas mujeres infieles hay no se puede confiar en nadie se dan cuenta Dani Ávila miren aquí en YouTube tenemos muchos hombres seguidores en mi TikTok hay más mujeres y en TikTok hablamos de mucha tradición mucho hombre infiel dense cuenta la cantidad de hombres que están comentando sobre tradiciones de mujeres pues hay hombres y mujeres infieles no te puedo decir quién más pero hay algo que sí te puedo asegurar las mujeres hacen mejor sus cosas saben esconder no cuentan ay la mujer infiel es mucho más astuta que el hombre infiel es más a veces nosotros los hombres hasta pedimos disculpas aceptamos que engañamos perdóname mi amor fue un error la mujer se lo niega hasta la muerte hay mucha gente mala mi querida Emeline hombres y mujeres malos mentirosos aprovechadores qué opinas de Will Smith que le ha perdonado a toda su mujer pues suponemos que Will Smith tiene dependencia emocional él está obsesionado con su mujer y haga lo que ella haga él no la va a dejar cuando tú necesitas esta droga esa es la dependencia emocional tú quieres a alguien no importa si te destruye tú quieres que esa persona esté ahí lloras sufres te quejas pataleas pero sigues al lado de esa persona sigues buscando la forma de que esa persona vuelva a tu lado mi ex me dejó me dijo que necesitaba tiempo ahora que me ve con alguien más me dice que solo estaba bromeando yo lo bloqueé y lo borré bien hecho Xiomara lo que pasa que ese hombre lo que no quería es verte feliz y ahora quería joderte tu nueva relación si él es muy indiferente no me llamó pero cuando en la intimidad es como que me amarra y tiene mucha ternura me abraza como que me amara querida Mari López no lo sé es tu novio o es una aventura si es una aventura él es apasionado pero no te quiere no quiere decir que te quiera ¿qué hacen entonces para quitarse la dependencia emocional? querido Helio en el momento que algo va en contra tuyo una droga el alcohol algo que te destruye tú tienes el poder de decidir sigo dejando que esto me destruya o lo saco de mi vida la dependencia emocional es una adicción por alguien ¿cómo se deja un vicio? tomando una decisión ya no quiero más esto en mi vida no existe una pastilla mágica o un truco mágico para ya no quiero tener dependencia emocional por esta persona por supuesto lo que tú tienes que tomar es una decisión ya no quiero esta persona en mi vida y es cuando le aplicas el contacto cero Isabel Nucamendi dice mi mujer me dejó por otro después de dos meses regresamos ahora me da mal genio todo lo que le rogué y quisiera separarme pero no encuentro como puesto la relación marcha viento en popa querido Harold cómo vas a perdonar una infidelidad qué pena espero que nadie la haya pasado pero que se debe hacer si tu ex se mete con alguien de tu círculo familiar querido Santibán si tu pareja se mete con alguien de tu círculo familiar o tu círculo cercano te está demostrando que es una basura de persona y que la otra persona también es una recontra basura porque es tu pariente digamos qué puedes hacer con esas personas imagínate que se murieron imagínate que se murieron el día que te toque verlos o verla o verlo a tu familiar no le diriges la vista no existe en serio el mejor castigo para este tipo de personas es esa indiferencia total como que los castigas no los miras a los ojos no le hablas no existen y sin enojarte y si te hablan te das la vuelta y te vas caminando y los dejas hablando ese es un buen castigo la infidelidad no se perdona perdón la garanta yo tengo una relación a distancia de tres años me destrozó la vida me engañó cuando no lo mandaba plata me insultaba querido Jorge sobrino qué esperabas mi querido Jorge sobrino relación a distancia mandando dinero qué pena que hayas entrado en esa ilusión espero que entiendas que el amor tiene que ser real las relaciones a distancia son una burla las relaciones son una burla Denise Armenta te explico a ver para qué alguien necesita una relación a distancia hagámonos esa pregunta qué pasa en su ciudad no hay hombres no hay mujeres no puedes conseguir una pareja en tu ciudad resulta que la relación a distancia es algo fácil algo que se te da alguien te chatea comienzas a hablar todos los días y de pronto entras en una relación yo también lo probé tuve novia a distancia tuve una novia a distancia que no conocía y tuve una novia a distancia que sí conocía y con la que estábamos juntos y nos tuvimos que separar es una pérdida de tiempo a la larga alguien se aburre se busca a otra pareja o por ahí es por dinero o tú no sabes la verdad de lo que te dicen las mujeres no engañan más y etcétera que los hombres como usted dice lo que pasa es que la práctica hace al maestro y tú estás en la lista así que cuidado así que cuidado es de lógica querida Lidia me tinca que tú eres de las más infieles no me señales porque te señalo también pienso que tú Lidia eres bien infiel hace seis meses me dejé con mi pareja tenemos un hijo en común cada vez que le hablo del tema o le hago un reclamo me dice que como el tiempo quizás se den las cosas más adelante tiene a otra querida Glendis ¿por qué sigues buscando una respuesta o buscando la forma de volver con él cuando tiene otra pareja y él se burla de ti y te dice quizás más adelante por el momento estoy ocupadito más adelante lo vemos ay amiga en serio que quien no quiere al principio no se enamora después querida Mari López para nosotros los hombres es difícil esto de quizás con el tiempo se enamorará las mujeres sí la mujer no le gusta un hombre no quiere nada con él pero él insiste persiste la enamora y luego dice es que ese hombre me enamoró con su comportamiento el hombre le gustas o no le gustas te quiere para sexo o solo para sexo te ama no te ama así de siempre así de simple somos muy básicos los hombres muy muy básicos pecadora dice querida esa cristiana pecadora es Lidia bueno en mi caso estoy pensando en llevar una relación a distancia con mi novia actual ambos estamos pensando comenzar la universidad pero aún no sé dónde voy a ir ni dónde ella llevamos dos años querido ángel te doy un consejo ángel cuando tú te vayas a otro lugar y te separas de tu novia termina la relación a ver ponle lógica te va a hacer cinco años de estudiar otro lugar y la vas a ver una vez al año para qué tendrías una relación con alguien que vas a ver unos cuantos días al año por qué por la cobardía de no poder terminar la relación eso es lo que pasa estamos perdidas entonces dice hazme feliz Karina saludos Dylan Manuel hola Gabriel cuando yo quise terminar con mi ex me rogó que no la dejara que no podía vivir sin mí pero me terminó de un día para otro diciéndome que no me amaba no entiendo la contradicción querido Víctor voy a ser adivino querido Víctor esa mujer te rogó porque en ese momento necesitaba de tu compañía le pegaste en su ego más adelante seguramente se dieron las cosas con el hombre que salió o con alguien que le gustaba y te mandó a volar y te descartó el tema es no importa si alguien te ruega por qué no la dejaste la primera vez hay una razón que debiste haberla dejado hola mía saludos Rosairo Macías bienvenido bienvenida al en vivo todo depende del tipo dice todo depende del tipo de persona yo llevo 6 años él no puede viajar por un trasplante de corazón gracias a Dios yo voy a viajar y ya nos vamos a juntar Dios quiera mi querida Maritza espero que tu relación funcione eso le digo a todas las personas espero que tu relación a distancia funcione pero en la mayoría de los casos mi querido amigo y amiga es una pérdida de tiempo querida Lidia me encanta pero no te voy a dejar que me faltes al respeto querida Lidia cuidado cuidado que la palabra del Señor te perdone hola Lidia a mi solo Omar dice saludos de Perú hola Roberto Gutiérrez hola Romina hola Angélica Calderón tengo un mes de contacto cero hoy lo vi y siento que retoseí él me dejó quería Francis correcto la próxima vez que tú lo veas en algún lugar vuelcas la cara esa es tu droga tú no puedes consumir esa droga tú no puedes verle saludos saludos es un hombre maravilloso Maritza hola Lady hola Kevin Kirby buenas noches bienvenido cuando se deja de sentir dolor por una infidelidad siento que me muero ah ya cuando dejas de sentir dolor por una infidelidad cuando dejes de ser la víctima a ver te pregunto algo Ania tú eras una buena persona en esa relación sí tú le fuiste fiel sí tú lo amabas sí o sea tú eras una buena pareja tú diste todo en esa relación sí entonces si él te engañó ¿qué perdiste tú? ¿tú perdiste algo? una persona infiel vale la pena ¿cuál es tu tristeza? ¿por qué eres la víctima? sí duele yo sé que duele la infidelidad pero cambia ¿por qué no estás enojada? ¿por qué dices qué asco de hombre no me merece nunca más voy a estar con él no quiero verlo no quiero hablar lo voy a bloquear lo voy a borrar de mi vida como si nunca lo hubiera conocido parece exagerado lo que digo pero esa es la forma de castigar a una persona infiel haciéndola desaparecer de tu vida para siempre o jugar el papel de la víctima lo amé con todo el corazón y me engañó con la otra mujer ahora son felices qué dolor que tengo en el corazón ¿qué quiere ser? ¿una víctima? ¿alguien debe? ¿o alguien que se ama? bienvenida Cate hola Fidelia hola Kevin Kirby hola Angélica soy nueva bienvenido bienvenido a todas las personas que se conectan al en vivo espero que les guste la transmisión y estamos hablando de cómo castigar a un infiel y la única forma de castigar a un infiel es dejándolo no haciéndole daño no vengándote no vas a conseguir nada con la venganza saludos Edith Trujilla gracias Josefina gracias a ti yo no siento nada de dolor por mi ex esposo vivo trabajando y tranquila pues así tiene que ser así tiene que ser qué tonto que eres este mensaje te servirá porque todos podemos ser o somos infieles alguna vez pero cuidado con los caminos fáciles porque después terminan como los difíciles es correcto no te vayas por el camino fácil no andes con mujerzuelas porque si engañas también te engañarán versículo 7 4 querida amiga mucho palabrerío este es un consejo y una lección de amor propio cuando alguien te falla la única persona que pierde es quien falla no tú tú eres la buena persona imagínate vivir con el cargo de conciencia de haber perdido a una buena persona no te has puesto a pensar que las personas infieles quizás no sufren por su egoísmo pero en algún momento de su vida dicen perdí a una buena persona te aseguro que una persona infiel siempre se va a acordar que tú lo dejaste por infiel tú le estás dando una lección de vida cuando engañes vas a perder pero cuando tú no perdonas y le pones el título de perdone por amor en realidad tú no perdonas por amor tú promuevas a que te sigan engañando a mí solo me utilizó para sus intereses nunca quiso tener una amistad qué pena querido Omar no insistas donde no te corresponden dicen que todos vuelven podremos darnos el gusto de hacer justicia y rechazarles no Ana esto es típico en la mujer quiero que vuelva para rechazarlo no Ana tú quieres que vuelva para rechazarlo una, dos y a la tercera lo aceptas no hay placer en el rechazo para qué quieres que vuelva si alguien te hizo daño lo que tienes que querer es que ya no vuelva déjalo ir mi querida Ana déjalo ir no te mientas con este deseo este es un deseo camuflado quiero que vuelva para rechazarlo no va a volver lo vas a rechazar va a insistir y vas a volver con él para qué quieres volver con él buenas noches bienvenidos mil personas en el en vivo gracias por su apoyo y hay 15 mil visualizaciones en la transmisión gracias por su apoyo correcto yasmín si a las personas infieles escuchenme bien si a las personas infieles los dejaran cada vez que engañan dejarían de ser infieles piensa utiliza la lógica si tú haces algo y cada vez que engañas te dejan la próxima vez que tengas una oportunidad de ser infiel no vas a engañar porque quizás tú quieres estar con tu pareja o si quieres engañar mejor no te vas a buscar pareja y te vas a quedar soltero cada vez que alguien perdona una infidelidad daña a esa persona la hace más infiel le enseña que puede engañar y que siempre será perdonado hola Sandy 7 hola José perdón perdón querida Mari López pues dile terminemos la relación pero te alejas no necesitas su amistad Fanny Pet porque el infiel se arrepiente el infiel no se arrepiente el infiel siente culpabilidad perdón la culpabilidad es muy distinta al arrepentimiento la culpabilidad es lo que él siente porque fue descubierto puede llorar puede suplicar y puede parecer arrepentido pero no lo está ¿cómo se va a arrepentir de algo que él disfrutó? si tú dices y que si lo perdón no es porque se arrepintió de verdad tienes muy muy pocas probabilidades de que esa persona cambie o de verdad se arrepienta saludos Juan Felipe hasta Colombia mi esposa me fue infiel tenemos un bebé pero me quiere hacer ver como culpable no caigas en el juego de la manipulación mi querido Felipe Edgardo jamás le fui infiel solo me encontró mensajes con otra mujer pero ella al separarse de mí en dos meses se fue a vivir con otro hombre querido Edgardo querido Edgardo quiero que entiendas la magnitud tú no fuiste infiel físicamente pero chateabas con otras mujeres querido Edgardo aprende si tú quieres una relación de confianza tienes que hacer lo correcto no puedes estar chateando con otras mujeres si tienes pareja me parece muy bien que esa mujer te haya dejado te pregunto ¿será que volverías a chatear con otras mujeres teniendo pareja? esas son las lecciones que necesitamos las personas infieles a mí me dieron una lección me dolió y aprendí a no ser infiel saludos yo soy Agustín hola Roberto López Gabriel es Jesús te comento que ella el que me fue infiel es mucho menor que yo tenía una relación de un año y algo más querido Jesús vuelve con ella júntate con el hombre con el que se acostó váyanse a vivir los tres Jesús perdón que te responda así pero creo que tú no estás entendiendo los consejos y sigues hablando de ella tu obsesión por ella es grave mi querido amigo hola saludos Benjamín Bruno Coria niño índigo hola hola Cata mi ex regresó después de tres meses que me gustó o sea se alejó sin decir nada ahora para dando light pero yo todavía siento algo por el querido querida Cata vuelve con él no pierdas el tiempo yo sé que tú lo amas vuelve con él Roberto mi mujer se fue de viaje y me fue infiel y en eso salió embarazada y no lo tuvo paraba con el celular a todo momento y ahora pero así yo vivo medio separado con ella pero no lo hemos separado de todo querido Roberto cuánto siento no sé que estás esperando para alejarte de esa mujer para siempre qué traición horrible yo hice infiel querido Félix que vara yo también fui infiel y te voy a decir la verdad cuando era infiel no me importaba la pareja voy a dejar un comentario sincero acá yo era infiel y disfrutaba mucho de salir con mujeres y la verdad lo último lo último que pensaba era mi pareja el problema es cuando me encontraban porque cuando me encontraban pues obviamente me sentía culpable de que me hayan encontrado entonces tenía que suplicar tenía que rogar tenía que humillarme luego me perdonaba y luego la volví a engañar ¿por qué la volví a engañar? porque sabía que me iba a perdonar no perdones infidelidades el día que esa mujer me dejó me enseñó una lección se fue metido con otro tipo y entendí que no debería ser infiel y me hice la siguiente pregunta ¿por qué si tengo pareja tengo que salir con otras mujeres? no entiendo decidí estar soltero y salir con las mujeres que quiera y no mentirle a nadie perdón mi garganta ya no dio más me voy despidiendo miren el en vivo mil personas en vivo mil ciento wow batimos récord saludo de Nor Carolina de la Andreina niño hola Cata hola Lorena Florentín bienvenido soy Titán tienes razón de mis errores aprendí lo que es el dolor dice saludo de Chile ¿cuánto tiempo se puede buscar una pareja después de un quiebre? querido Waldemar tú terminas la relación hoy y hoy estás soltero mañana puedes salir con otra mujer así es tu elección cuando tú le sientas cómodo fíjate que el novio está muy indiferente pero por casualidad he conocido varios muy parecidos a este hombre dice May López ¿cómo hacer para no otra parte en el dolor y superarlo? querida Ana González todo tiene que ver cómo percibes esta situación ¿qué te duele? dime qué te duele me dejó pero no te puede doler que alguien te haya dejado que alguien te haya dejado no te amaba te liberó ¿qué te duele? el engaño ¿pero por qué te duele? ¿por qué no estás enojada? la infidelidad es una traición no merece dolor merece enojo rechazo repudio ¿te das cuenta que todo tiene que ver con cómo percibes esta situación? esa es la forma más fácil de salir de un problema utilizando la lógica y te va a ayudar a salir eso ahora sí me voy despidiendo muchas gracias a la persona muy contento por el en vivo porque mire llegaron a 20.000 personas 20.800 transmisiones voy a ir transmisiones visualizaciones me voy a ir despidiendo mi novia me hizo infiel dice tenemos una relación increíble me fue infiel cuando se fue de viaje qué pena querido Carlos pero no era una relación increíble para ti era increíble era tan increíble que ella te engañó en el viaje o sea ella estaba buscando una forma te das cuenta cómo percibes las cosas tú en ese lugar desde la dependencia emocional y cómo puedes percibir la situación una persona de afuera una persona externa no era una relación increíble porque te fue infiel tú crees y repites no puedo perder era una relación increíble lo que ella te daba te hacía feliz pero no estaba feliz contigo por eso te engañó saludos Gerardo Pacheco gracias buenas noches Vero Martínez le di todo y ahora se alejó pero observa todo mi chat luego otra vez regresa y así Vero Martínez lo puedes bloquear y eso se acaba lo bloqueas y fin de la historia me rechazan a mí dice a mí también me hizo infiel ah no saludos Josefina mátela me voy yendo París Serío todos no valoran lo que tienen hasta que lo pierden correcto eso es cierto y despidámonos con eso si alguien te fue infiel castígalo con tu ausencia porque las personas no te valoran mientras te tienen que te valoren cuando ya no te tengan cuando lo tengas bloqueado que se dé cuenta que el peor error que cometió en su vida fue hacerte infiel y si te fue infiel y se quedó con la otra a ti que te importa no te olvides que esa persona es infiel en algún momento va a engañar a su nueva pareja y le van a hacer también en algún momento déjalo ir ahora sí me despido muchas gracias buenas noches bendiciones y que tengan un lindo descanso nos vemos viernes y nos vemos mañana en TikTok perdón y nos vemos en el próximo